Ahora me encuentro en la cuadra 9 de la avenida Gran Chimú, exactamente frente al colegio emblemático Antenoro Rego, Espinosa, perteneciente a la UGEL 05. Este es uno de los colegios más grandes aquí en San Juan de Lurigancho y uno de los primeros también a instalarse. Hace un momento nos hemos percatado de la presencia de algunos profesores huelguistas que habían estado en este punto. Cuando nosotros acabamos de llegar, estos profesores que al parecer han ingresado y han firmado, se han retirado al ver la presencia de la prensa. También podemos informarle a los padres de familia que pueden traer tranquilamente a sus hijos, ya que la policía de la comisaría de Zárate está presente en este colegio para brindar la seguridad del caso. Estamos apreciando a los padres, nos informan que los escolares están ingresando tranquilamente, sin embargo, algunos profesores no están en sus aulas y otros sí. Vamos a intentar comunicarnos con el director para saber cuántos profesores están ingresando. Gracias. 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 Gracias.